Sí. Bueno, viste, Antonio, ¿a que queda un poquito lejos una valoración del partido del otro día, ya un poco más en frío con los días que han pasado? Bueno, la verdad es que hace siete días aquí mismo y con respecto al partido de hospitales, yo dije que afrontaremos el partido con hombría, con fe, que iríamos a pecho descubierto y luego la verdad es que fuimos un equipo timorato, con muy poca fe y al final, pues lógicamente, el hospital nos pasó por encima. Bueno, no es el equipo que yo vi el día del Levante o el día del Murcia, fuimos un equipo totalmente distinto y creo que aunque ha votado, pero perdimos justamente. Una vez ocurrido lo de ese partido, a lo largo de esta semana, ¿qué aspectos han sido modificando, cambiando o hablando con la plantilla para que de cara a este próximo encuentro sea diferente? Pues sobre todo el mensaje, porque yo creo que el mensaje no había llegado, no había acalado como yo creía. Nosotros tenemos que tratar de ganar un partido, creo que es la clave de todo esto. Creo que se puede hacer, esto está claro, pero también está claro que debemos de confiar mucho más en nuestras posibilidades. Un equipo que en cuanto nos hacen huir, nos vamos hacia atrás y ahí tenemos muchísimos problemas. Tenemos que ser, pues de la otra manera, ¿no? Ir para adelante con todo lo que eso pueda conllevar. Esa es la idea de lo que hemos tratado de transmitir a los jugadores, porque yo creo que no es una plantilla que ni sea, ni merezca estar 14 partidos sin ganar. Es evidente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, está en nuestras manos el doblar ese jugador. Vamos a ver si es posible, contra un equipo como el Español B, un equipo filial capaz de lo mejor y capaz de lo peor, pues de encontrar esos caminos que nos lleven a una victoria que seguramente, bueno, nos daría la vida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí que vimos alguna variante táctica también de jugadores como la apuesta de Aitor, ¿cómo valoras esas apuestas que introdujiste en el equipo? Bueno, tengo que decir que en el tema concreto de Aitor, bueno, nosotros tenemos dos muy buenos porteros, tenemos que buscar alternativas. Seguramente es evidente que los partidos los perdemos todos, los que están en el campo, los que estamos fuera y los que estamos alrededor, no podemos culpar a nadie de esa situación. La otra cuestión, que era sacar a Doriano al mediocampo, yo sigo confiando en ella, lo que pasa es que el domingo no ha salido bien y eran, yo creo que las dos variaciones más, lo demás era una cosa normal, ¿no? Bueno, pero vamos, esas dos, ya te digo que tanto Aitor como Doriano, pues en un principio se confió en esa situación, yo sigo confiando en eso, yo creo que Doriano no puede hacer un buen trabajo ahí, también a lo mejor, pues hay que guiarlo mejor, por llamarlo de alguna manera, pero estoy seguro que puede ser un buen mediocentro defensivo, entre otras cosas, porque bueno, tampoco tenemos muchas elecciones, ¿no?, dentro de la propia plantilla. Comentabas antes ese mensaje que has transmitido, has intentado transmitir a los jugadores esta semana, de que hay que ir arriba con todas las consecuencias, que cuando, decías tú conceptualmente, cuando hay un huy y el equipo se va hacia atrás, y eso no es bueno, quiero entender con esto que crees que la plantilla sufre mucho cuando está en la situación de defender y que se maneja mejor cuando juega manejando el partido. No, o sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros, cuando estamos muy detrás, somos un peligro, no tanto el equipo rival, sino nosotros mismos, por una situación que está ocurriendo, que es golpe tras golpe, estacazo tras estacazo, esto hace, lógicamente, que te crea una inseguridad y una desconfianza, que en una situación normal, pues no, no sería así. Lo que tampoco podemos estar es como un equipo en una liga regular que está en media tabla y que ni le va ni le viene. A nosotros nos va cada partido. Cada partido que perdemos nos quitan un pedazo de algo nuestro, ¿no? Tenemos que revertir esa situación. Y nos vamos a intentar pues jugándonos el riesgo de ir hacia arriba. Pero de verdad, sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Porque el otro ya sabe lo que trae. Seguramente, pues una vez que tú alcances una primera victoria, podrás, de alguna manera, entender mejor esa situación de que estando detrás, pues no es lo más ideal ahora mismo para nosotros. A parte de eso de que es capaz de lo mejor y lo peor el español, ¿qué tipo de partido esperas el domingo? Bueno, yo espero un partido por parte nuestra. Sobre todo, primero, con una entrega total. Segundo, con una motivación especial. Y tercero, jugamos en los arcos. Aunque poco va a haber público, estamos en nuestra casa y debemos de hacerle entender al español que están en los arcos, que están en nuestra casa. por muy buenos que sean y por muy jóvenes que sean. Tenemos que ir, lógicamente, a un partido que a nosotros nos vaya bien. Esto es evidente, ¿no? Y para eso tenemos que hacer un trabajo enorme. Y luego, lógicamente, con la calidad de muchos de los futbolistas que nosotros tenemos, que salga, que fluya. Ese es el partido que espero. ¿Algún mensaje a la afición que, como dices, son pocos, pero son importantes? Bueno, tantas cosas ya le hemos dicho este año a la afición que creo que lo mejor es hacerle una demostración de que estamos todavía vivos y la mejor demostración es sumar los tres puntos. ¿Tienes algo? Yo sé que los pocos que vengan porque no se permite la entrada van a estar con el equipo, eso lo tengo muy claro y estoy seguro que, bueno, vamos a ser capaces de darle ese arro, ¿no? De esperanza que también lo necesitamos todos, todos los que estamos aquí. ¿Tienes alguna baja? Sí, bueno, Lolo Pago no va a poder jugar, Francisco Amarillas y Víctor Romero sigue con su lesión de tobillo y el tanto son las papas que tenemos. Ok. Muy bien.